Este sábado se registró un fatal accidente en donde una mujer que se encontraba dentro de un vehículo falleció envuelta en llamas tras una múltiple colisión donde en apariencia un vehículo pesado se quedó sin frenos. Recientemente en gran cantidad de carreteras a nivel nacional se registran choques los cuales al mismo tiempo presentan incendios y ante esto hay una serie de factores importantes que influyen los cuales pueden ser evitados si se trabaja a tiempo. Mantenimientos periódicos como revisar las instalaciones eléctricas de los vehículos son de suma importancia para que a la hora de una colisión no vaya a haber confabulado con un derrame alguna chispa que genere un incendio dentro del vehículo. Es importante también a la hora de que nos disponemos a hacer un viaje largo en el vehículo poder realizar una revisión por un personal calificado. Nada cuesta llevar el carro un momentito si sabemos que vamos a viajar muchos kilómetros donde una persona certificada o mecánico o eléctrico que nos pueda dar por lo menos una idea de cómo anda ese sistema y que nosotros estemos seguros con nuestra familia a la hora de viajar. Si en algún momento se registra la situación es importante que la ciudadanía cuente con los implementos básicos para atender y brindar una colaboración oportuna que pueda salvar alguna vida. Es importante, la ley exige el andar dentro de los vehículos extintores que nos faciliten el control de un principio de incendio en caso de un accidente, pero más importante que andarlo es saber cómo utilizarlo, por eso es importante instar a la población a capacitarse en el uso de los extintores. Pero si usted no posee la capacitación correspondiente, el cuerpo de bomberos le brinda algunos consejos. El extintor posee pictogramas, esas son figuras que están en la etiqueta del extintor, que nos indican cómo utilizarlo, que nos indican cómo quitar los seguros, cuál es la posición en la que debe estar el extintor y cómo debemos aplicarlo, hacia dónde debemos aplicarlo. Y vienen las instrucciones detalladas, entonces es importante que nos familiaricemos con el equipo que tenemos dentro del vehículo, sacarlo, darle una leidita y ver cómo se utiliza para que en un incidente podamos solidarizarnos con una persona que requiere la ayuda. Recuerde mantener una revisión constante y un mantenimiento a su vehículo para evitar este tipo de situaciones.